Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú, de TV Mundo, de Arequipa y Cusco, de Fogo TV, de goles en acción, otra vez con la camiseta puesta. Hoy juega Perú, hoy un partido importantísimo, los 11 que salgan a la cancha tienen que saber que Tuen cuentan con nuestro apoyo de principio a fin, así que hoy todos con la camiseta puesta a las 9 de la noche en el Estadio Nacional Perú enfrenta a Ecuador. Partido clave para las ambiciones de ambos de llegar al próximo Mundial. Resumámoslo así, si Ecuador gana, no lo quiere nadie, pero si Ecuador gana hoy día, clasificó al Mundial, así de sencillo. Si Perú gana hoy día, pone un paso adelante y si los otros resultados se combinan, podríamos terminar la fecha asegurando por lo menos el quinto lugar y al menos repechaje a falta de dos fechas. Así de importante es el partido del día de hoy. La Selección Nacional ayer hizo una última práctica, trabajó en el Estadio Nacional, que es el lugar donde va a ser el partido, y hubo una serie de variantes. A ver, primero la que todos esperaban, vuelven los dos laterales, vuelve a víncula, vuelve Trauco. Eso me parece que no hay ninguna discusión. Segundo, no estuvo la padula, estuvo Ormeño en el once que paró Gareca. Sin embargo, se dijo desde el principio que esto era en razón de guardar a la padula, que está duramente golpeado. Y tercero, contrariamente a lo que ocurrió en las últimas prácticas en donde habían puesto a Loreja Flores, ahora pusieron a Raciel García y a Canchita. De manera tal que hay una incertidumbre y una duda sobre cómo será el once de Perú. Se especula hasta el momento que sería el siguiente. Galicia Larco, la defensa es víncula, con Zambrano, Calen, Citrauco, en el medio Tapia, con Yotun, Peña, Carrillo, la padula en punta y la duda es, ¿quién es el otro? Flores, Raciel García o Canchita González. La duda la vamos a despejar a lo largo del día de hoy. La selección está entonces a tono para este partido de fútbol tan importante. La selección de Ecuador llegó ayer, sobre las seis de la tarde más o menos. Ya se sabe que tiene dos bajas, producto de las tarjetas amarillas y de la roja, que se recibió en el último partido contra Brasil. De manera que el once que se especula en Ecuador será con Galíndez en el arco, reemplazando a Domínguez. En la defensa, Ángel Preciado, Torres, Incapié y Estupiñán. En el medio, grueso con Caicedo. Franco, Plata, que está jugando una barbaridad. Estrada en punta y parece que sería Ayrton Preciado el que reemplace a Valencia. Esto con respecto a la selección de Ecuador. Ayer también hubo novedades importantes sobre las cuatro de la tarde. La Federación Peruana de Fútbol puso a la venta más entradas. Esto en razón de que se aumentó el aforo al 70%. Y en horas de la noche hubo un banderazo en el hotel de Perú. Mucha gente que se acercó a alentar a la selección. Muy bien el aliento, muy bien las ganas. Solo que algunos, pocos felizmente, pero algunos estaban sin mascarilla. Hoy en el Estadio Nacional, todos con mascarilla. Y aquel que esté sin mascarilla, díganle que se la ponga. Tenemos que dar un buen ejemplo para lo que sigue. Si queremos que el aforo se aumente y que estemos todos al 100% y que podamos volver al fútbol. Los que tienen hoy día el privilegio de estar en el estadio tienen que dar un mensaje para afuera clarito. Acá nos cuidamos todos, la salud está primero. Así que ayúdenos por favor a que el fútbol vuelva a ser la fiesta de siempre. Hoy 9 de la noche entonces en el Estadio Nacional Perú-Ecuador. ¡Arriba Perú! Hoy se jugará la decimoquinta fecha completa de las eliminatorias. Perú depende de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que si a partir de hoy Perú gana todos sus partidos, está en el Mundial. En fin, de todas maneras, no seamos soberbios. Hay que mirar el resto de partidos y analizar también qué le conviene a Perú. Hoy a las 3 de la tarde, en territorio boliviano, los bolivianos reciben a Chile. ¿Qué le conviene a Perú en ese partido? Que Chile no gane. El resultado ideal desde mi punto de vista ahí es un empate. Que gane Bolivia en todo caso. Pero el resultado ideal es un empate. Porque si eso ocurre, con un empate Chile hace 17. Y si Perú gana, 23. Falta 6 puntos por jugarse y habría 6 puntos de diferencia. Bien difícil, ¿no? Pero ok, ese es uno. A las 6 de la tarde, Uruguay con Venezuela. ¿Qué nos conviene? Obviamente que gane Venezuela. Venezuela está eliminadísimo. Uruguay es rival directo nuestro. Si Venezuela logra ganarle a Uruguay en Montevideo, nos haría enorme favor. La verdad es que el favorito es Uruguay. A las 6 y media de la tarde, Argentina contra Colombia. ¿Qué nos conviene? Que gane Argentina. Que gane Argentina. Si Colombia pierde en Buenos Aires y hoy día Perú le gana a Ecuador, habrá 6 puntos de diferencia con 6 puntos por jugarse. Casi, casi nada que hacer. Así que ahí claramente, todos con Argentina. 7 y media de la noche, Brasil con Paraguay. Paraguay parece que es imposible su tarea. Brasil ya está clasificado. No es un partido que interese demasiado. Y a las 9 de la noche, Perú enfrenta a Ecuador. En donde todo lo que les estoy contando no sirve si Perú no gana. Perú tiene que ganarle a Ecuador para terminar la jornada, no solamente felices, sino con la... Tal vez no la certeza. Pero muy tranquilos que estamos cada vez más cerca del campeonato mundial. Otra vez. Arriba Perú. Eso es el alcohol que para nuestras manos. Ah, muy bien. Ya lo hice previamente antes que usted saliera. Ok. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Les cuento un par de noticias con respecto a jugadores seleccionados peruanos. Uno, la Padula. Se cerró ayer el libro de pases de Italia. No firmó por ningún equipo de primera división italiano. Así que no jugará por primera italiana, que es lo que se especulaba. Aparentemente tendría que quedarse en venerento. En donde su relación con el técnico no es muy buena. En fin, no preocupemos a la Padula hoy, pero no vaya a ser que tenga eso en la cabeza, no es una buena noticia. Se cerró el libro de pases, no hizo ninguna transacción la Padula. Podríamos pensar que su futuro esté más bien en otras ligas. En ligas menores, por cierto. En Europa no se cierra la liga turca, la liga austriaca. En América del Sur, la argentina, la brasileña están abiertas. Es decir, de repente hay un movimiento de la Padula en los próximos días saliendo de Italia. De repente, pero en primera división italiana no va a poder jugar en esta temporada porque, repito, se desarrolla el libro de pases. Las otras noticias de Pedro Aquino, notifican desde México que ha sido sometido a una operación por la fractura que tuvo en el pie derecho. El quinto metatarsiano, que fue todo bien, está en óptimo. O sea, digamos, ha salido muy bien de la operación, exitosa la intervención y habrá que esperar su recuperación. Se estima que un par de meses, dudo que Aquino regrese para las eliminatorias a jugar por Perú, pero esperamos toda su pronta recuperación porque, sin duda, es una pieza fundamental de la selección y nosotros lo queremos en el Mundial. Porque ahora tenemos que comenzar a mentalizarnos en el próximo campeonato mundial. Una vez más, arriba Perú. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolisado supernatural. Úsalo tú también. Y para irnos siempre con el grito de arriba Perú, cambiamos el deporte para contarles que Juan Pablo Varillas, que logró clasificarse tras dos partidos de previa y entró al cuadro principal del Open en Córdoba, ha logrado ganar el primer partido. En el cuadro principal, en lo que son diecisavos de final, ha logrado una victoria bien importante frente a Facundo Bañes, el argentino, que es número 74 de ATP, nada menos. Ojo, nuestro compatriota está en el lugar 129. O sea, le ha ganado a alguien que está varios puntos arriba, varios puestos arriba. Le ganó en 3 sets 6 a 4, perdió el segundo 5-7 y el tercero llegó hasta el tiebreak 7-6. Más de tres horas de juego, partidazo de nuestro compatriota que clasifica de esta manera a los octavos de final. Su rival va a salir hoy. Hoy por la mañana se estarán enfrentando el español Albert Ramos Viñolas contra el eslovaco André Martín. El vencedor enfrentará en octavos de final a Juan Pablo Varillas. Una vez más, arriba Perú. Nos vamos. Mañana volvamos con más información deportiva para contarles la victoria. Pero no es lo que queremos todos. Ojalá a todos a mentalizarnos. Ya saben, los que van a ir al estadio, vayan bien, alienten de principio a fin. El partido puede tener momentos malos. Hay que seguir alentando, pero siempre con la mascarilla, pensando en lo que vendrá, pensando en ese último partido contra Paraguay, que es donde el estadio esperemos que esté lleno de gente, si todos hacen su tarea, porque hay que hacerlo bien. Y volveremos mañana por cortesía del restaurante Ozu, la mejor comida fusión del Perú. Avenida Benavides 48-62 en Surco. Estaremos también gracias a New Athletic, una marca 100% peruana de calzado y ropa deportiva, para cada estudio del camino. Gracias a contabilidad financiera y al colágeno hidrolisado de Supernatural. Con ellos mañana para seguir hablando de deporte. Arriba, Perú.